Vamos a platicar en este espacio informativo con una experta para que nos analice, nos diga y nos platique qué es el Alzheimer. Pero antes, Brenda Morales preparó esta información. Buenos días, Jaime. Te comento que este día, 21 de septiembre, es el Día Mundial del Alzheimer, declarado por la Organización Mundial de la Salud. Entre las alteraciones neurológicas vinculadas a la demencia, el Alzheimer es la más frecuente en adultos mayores, ya que representa 50% de ellas. Se calcula que en el mundo 29 millones de personas padecen la enfermedad degenerativa y por desgracia se prevé que en tres décadas dichas cifras se multipliquen. En México existen cerca de 350 mil personas afectadas. El Alzheimer llega de manera silenciosa y gradual. Muchas veces se reconoce su presencia hasta que el mal está en estado avanzado y para entonces los déficits ya son notorios. La mente de la persona afectada no se entera de lo que sucede. Estos cambios mentales y de personalidad contribuyen a la pérdida de la identidad del paciente que olvida todo lo que se relaciona con su persona y con la vida. Quien padece Alzheimer experimenta confusión en tiempo y espacio, cambios de personalidad, dificultad para encontrar palabras, finalizar ideas o pensamientos y seguir instrucciones básicas. Los sentidos se apagan lentamente. Los olores, colores y texturas que alguna vez recorrieron la mente se van quedando tan vírgenes como al inicio de la vida. Nadie está preparado para aceptar el ingreso del Alzheimer a nuestras vidas, ni como paciente, ni como persona cercana al afectado. El cambio es fuerte, difícil y desgastante para todos. Su origen todavía es desconocido, al igual que su cura. Eso es todo, Jaime. Muy buenos días. Muchas gracias a Brenda Morales.